no puedes decirme a que me trajiste este lugar yo te traje aquí porque tú me dijiste a mí que te pidiera lo que fuera que tú me lo ibas a regalar y me están vendiendo esto y yo la quiero eso está muy caro yo te dije que te podía lo que sea pero piden otra cosa otra cosa más que hay otra cosa que quiero pídame lo que sea que yo lo doy con cariño bueno quiero la contraseña de tu teléfono si la contraseña de tu teléfono y cuánto fue que me dijiste que te pidieron por la casa sabes que ya no quiero la casa quiero la contraseña de tu teléfono y por qué la contraseña de mi celular si quiero la contraseña de tu teléfono sabes que ni casa ni contraseña